Un poquito de sorpresa Un poco de no sé qué Un me besa o no me besa Y de ti me enamoré A tiempo acariciamos las estrellas A tiempo nuestras almas se han juntado De ayer en cada piel no quedan huellas No hay duda que el amor nos ha encontrado A tiempo como todo en esta vida A tiempo y en el sitio destinado A tiempo el amor no se descuida Si a tiempo el amor ha comenzado Cada beso es más sincero Las caricias crecen más Un auténtico te quiero Un te quedas o te vas A tiempo acariciamos las estrellas A tiempo nuestras almas se han juntado De ayer en cada piel no quedan huellas No hay duda que el amor nos ha encontrado A tiempo como todo en esta vida A tiempo y en el sitio destinado A tiempo el amor no se descuida A tiempo como todo en esta vida Si a tiempo el amor ha comenzado La rira, la rira, la rira, la rira Si a tiempo el corazón ¡Gracias!